Segundo día de actividades en el primer torneo Santa Teresita. En la primera charreada se presentaron los amigos de Rancho El Refugio de Tabasco, Rancho San Rafael de la capital Chepaneca y el equipo sede, Ciudad Real. Escuadrones que buscaban su pase a la final a disputarse el día siguiente. Filemón Salzo de Rancho El Refugio puso la vara alta con una cala de 31. Tocaría el turno para Rafael Castillejos que en una punta de 11 metros en tres tiempos obtuvo una cala de 31 gracias a que le pagaron los 20 de base, dos por las marcas, cinco por la distancia excedente, tres del lado derecho, dos del izquierdo y uno de cada medio para finalizar con 31. Recién desempacado de Querétaro, Jesús Flores retornó a las tierras chepanecas para defender los colores de Ciudad Real. Su punta fue de 13 metros en dos tiempos. Su cala apagada del 22 gracias a la base, tres por las marcas, siete por la distancia, dos por cada lado y le pagan con uno el medio derecho. Los tres equipos no tienen suerte en los piales y agregan puntos hasta las cuerdas. Rancho El Refugio no salió bien librado al acumular 29, donde Francisco Eduardo agrega 10 puntos, Alfonso Cano 9 y Pedro Cano 10. Rancho San Rafael tuvo con Rafael Castillejo Zulic, 22 puntos en tres derribes. Sergio Granda trabajó para 16. Y aunque Jesús Alfredo Gómez Acosta inició como coleador, Adán García tomó su lugar al final para que el binomio trabajara para 16 puntos. Los de casa también sufrieron en la suerte del tumbacuero. Javier Contreras rescató seis puntos en su segunda oportunidad. Rómulo Flores trabajó para 17 y su mejor cola fue la primera al derribar de 12. Renato Flores destacó con sus 24 totales, aunque tuvo dos derribes de 10, en la segunda es castigado con dos. En el jineteo, Alfonso Cano aguanta los reparos de un buen toro. Los jueces le pagan con 18 a la monta. Le ponen uno más por el berijero, bajarse sin ser lazado y otro por tiempo errado para 21. Buena terna de los tabasqueños, donde Neto Ruiz hace el lazo de cabeza de 27 en su primera oportunidad. y Refugio Pedrosa, el Pial de 25. Un gran jinete como es Noé Sánchez no tuvo problemas con el toro y se apeó con 19 puntos por la jineteada de 14. Dos por el pretal, otro por el berijero y bajarse sin ser lazado, más otro de tiempo errado. Excelente terna de 52 puntos, con lazo de cabeza de 27 de brazo de oro, Pablo Jiménez. Y Pial de Hugo Mesa, de 25. Y entrando la abuela y entrando la mala, de la derecha y de la izquierda, y haciendo la pendiente, señores y señores. Chema Grajales también resiste en los lomos del toro, y con la monta de 14, solo gana dos de tiempo ahorrado en los cajones para agregar 16 a Ciudad Real. En la terna, los hermanos Flores colocan la máscara del día, con cabecero de 27 por parte de Javier Flores y Pial de 28 por parte de Chuy Flores. . . . Rancho El Refugio tenía 133 puntos y necesitaba acumular más para pensar en la final. Alfonso Cano entregó 9 puntos en una jineteada de yegua que no exigió mucho realmente. Un hombre de experiencia en la charrería del sur, como El Refugio Pedrosa, es el encargado de las manganas a pie y coloca dos. La primera con remate de rodada para 12 de base, 9 de floreo y otro por derribar a cuadril para un total de 22. En su última ocupa la más cara rematando de contra Bigotona, 12 de base, 10 de floreo, 2 por derribar a cuadril para 25, con tiempo horrado llega a los 48 puntos totales. Ernesto Ruiz solo cuaja una caballo en su primera oportunidad, rematando de máscara con 12 de base y 11 de floreo para 23, ahorran 2 de tiempo para 25. Rancho San Rafael era favorito para ser finalista, pero algo pasó. Adán García cumple en el jineteo de yegua con monta de 14 puntos, 2 por el pretal de Gaza, 1 por las piernas, otro del berigero, otro de la oreja y tiempo no utilizado para 20. Hugo Mesa, el encargado de las manganas a pie, responde con dos. En la primera remata de Bigotona, gana 12 de base, 10 de floreo y otro por derribar a cuadriles para 23. En su segunda oportunidad, ocupa la misma manufactura, solo que remata de rodada para los mismos 23, con dos de tiempo, ayuda a su equipo con 48 unidades. En as de a caballo, Pablo Jiménez cuaja en su segunda oportunidad, pero no logra derribar a la bruta, pierde vueltas y ante ello obtiene 14 manos. Turno de Ciudad Real, Chema Grajales sale bien librado con a yegua, aguantando los reparos y gracias a ello, los jueces le pagaron de 18 la monta. Pierde 4 por no quedarse en el petal en la mano y con uno de tiempo ahorrado, ayuda a su equipo con 15 puntos. Chuy Flores inicia bien en las de a pie, en su primera remata de rodado. Su Flores pagado de 12, más uno por chorrera cuadril para 25, aumenta 13 en tiempo ahorrado para un total de 28. En as de a caballo, su hermano Javier cuaja 2, la primera de 23 puntos y la segunda, en remate de viegotón, le tiene base de 14 y 6 de floreo para 20. Más tres de tiempo ayuda a su equipo con 46 unidades, como vemos en las imágenes captadas. Hágalo por aquí. Para el final, Filemón Saso abrió la cuenta y era el encargado de cerrarla en el paso. La chuleta hace el salto, pero cae mal en la yegua bruta y con ello gana 4 malos para 18 y dejar la participación de Rancho El Refugio en 233. Adán García, de Rancho San Rafael, nunca encontró el momento adecuado para saltar y cuando lo hizo, se fue en banda. Afortunadamente cayó de pie para evitar accidentes, y con ello su equipo concluyó con 213 y se despidió de San Cristóbal. Ciudad Real envió el paso a Félix Montes de Oca, quien cumplió con los 23 de rigor para que su equipo llegara a los 262, insuficientes para colarse a la gran final. Así las cosas en la tercera charreada clasificatoria en el torneo Santa Teresita 2015, informó para Galope Tendido, Iván Agüero.